Bueno Jorge, se está terminando la temporada de Reproductores, hoy el anteúltimo remate para la casa consignataria con San Manuel, con Don Manuel, con muchas cabañas invitadas, con muchos creadores me parece que buenas ventas por sobre todas las cosas Sí, realmente sí, creo que ha sido un remate muy interesante, muy lindo, con mucha hacienda de calidad y me parece que se han reflejado en los precios, realmente la calidad y la genética que había hoy ya sea de la parte de la familia Miquel Arena, bueno como los cabañeros que lo acompañaron indudablemente fue un muy lindo remate De un solo palo se fueron las 25 con 25 también de la producción de Silva Hermanos me parece que un buen homenaje para Pochola, que seguramente debe estar desde arriba mirando y disfrutando La verdad, bueno me encontré con los chicos y con el hermano, con Hugo realmente un gran recuerdo para un amigazo, como fue Pocho Jorge, van pasando los remates y el promedio de los reproductores sigue mostrando mejoras sigue evidenciando números que están, indudablemente hoy ya estamos hablando arriba de los 2000 kilos de carne ¿Sorprende un poco esto? No, mirá, en realidad hemos perdido un poquito las relaciones que veníamos teniendo estos últimos años fíjate que los precios de la hacienda en general, hay bastante disparidad entre lo que es por ahí la invernada y lo que es lo gordo, eso indudablemente después se refleja en los remates de acá pero indudablemente cuando aparece la calidad, el plus siempre está esta hacienda de Miquelarena hace años que viene trabajando la familia realmente lo están haciendo muy bien, por eso aparece este tipo de torada y vos fijate hoy la cantidad de gente, amigos de Adrián fundamentalmente que aparecen a comprar, gente que realmente para nosotros son clientes nuevos pero realmente la hacienda es buscada por los años que lleva este es el remate número 16 o sea que la gente ya conoce la hacienda, conoce la calidad así que la vienen a buscar realmente de gente de muy lejos había hoy que viene a buscar esto, muchos de ellos cabañeros algunos que vienen a buscar padres así que bueno, eso después se refleja en los valores, indudablemente